Es el asalto a un motel. ¿Al motel? Sí, al motel Dinastijín de Catiatá, kilómetro 19. Hasta allí llegaron dos hombres en una motocicleta, ingresaron, lógicamente, estacionaron el vehículo a la motocicleta afuera, entraron en la habitación, tomaron bebidas alcohólicas. Entonces, lógicamente, lo que había en el frigobar, terminó la bebida alcohólica, la bebida que estaba en el frigobar, entonces pidieron tres latitas más de cerveza. Cuando le trajeron, famoso ahora, se abre la ventanilla, señor, aquí está su pedido, y uno de ellos ya estaba en la puerta cuando llegó, cuando bajó en la ventanilla las tres latas de cerveza, inmediatamente abrió la puerta y con un cuchillo le apretó a la funcionaria, en este caso, víctima a la empleada, exigiéndole entrega de dinero. Esa acción vio otra compañera que estaba un poco más alejada. Allí pidió auxilio porque son varios funcionarios dentro del motel, ¿verdad? Entonces, ya se percataron los asaltantes de lo que había, no hicieron otra cosa más que salir, correr, sin lograr el objetivo. Al salir nada más, frente al motel, hay un grupo de camioneros y se percataron de lo que estaba pasando, le detuvieron a uno de ellos, y en la siguiente cuadra, los vecinos también ya le detuvieron al siguiente asaltante. Lo casual, uno de los asaltantes, me estoy refiriendo a José del Rosario González, de 39 años de edad, era empleado de ese motel, ese detalle. Por eso él conoce todo lo que tenga que hacer. Es más, la víctima le reconoció de quién se trataba, le llamó por su nombre y le dijo, porque esa fue la excusa, ¿verdad? Que dijo él, al menos, para realizar este asalto. Fue un asalto, una tentativa de asalto, no llevó, es cierto, nada, pero consumieron todas las bebidas alcohólicas que estaban adentro del frigor. Lógicamente, esto ocurrió en Capiatá, kilómetro 19, dije, que corresponde a la jurisdicción del puesto policial 004 de San Miguel. Y están detenidas estas personas, junto a José del Rosario González, de 39 años de edad, que tiene orden de captura, y Richard Javier Leguizamón, de 28 años de edad, con antecedentes por robo agravado. ¿A ambos con antecedentes? Sí, ambos. Están ahí las evidencias. Y atienda bien este caso. Ahí estamos observando una motocicleta Kenton, relativamente nueva la motocicleta con que llegaron. Supuestamente, este José del Rosario González está trabajando tipo delivery en una bodega. La señora le tiene confianza, le entrega la moto como para realizar, y él utilizó esa motocicleta para alzar a su compinche e ir a tratar de asaltar un motel. Vamos a escuchar al detenido y también a la víctima, de verdad, lógicamente, guardamos la identidad, tampoco la mostramos. Ni siquiera tenía ropa para comprar mañana y en la Navidad, y eso lo sentía mucho y por eso hice. Y no me arrepiento de haber hecho esto. ¿No te arrepentís? No me arrepiento, porque por mi familia estaba luchando, porque no tenía plata para comprar, no tenía plata para comprar nada, ni siquiera nada. ¿Ustedes iban a llevar la bebida y vendrían a otro lado? ¿Bebida? ¿Qué bebida? No habían sido estúpidos. No me arrepiento de bebida o jamón. ¿Dónde estamos? Es la bebida, usted, hombre, ese patrón me da una barra, y en la bodega estoy trabajando. ¿Qué bebida? Bueno, es la verdad. Plata, pie, o sea, plata, jadeca, para que bebida, bebida, cambiar ropa, no es así, macana. Yo creo que dice macana. ¿Plata es de caja y naranja? Y claro, ¿Y para qué te vas a hacer un asalto? ¿Vas a buscar plata? Estaba ahí abocada a saltar a una bodega para tomar cerveza. Si la cerveza andaba a saltar, dice, papá, anda un da bucillo ahí. Ella adentro estaba tomando cerveza ahí dentro de la habitación, no ahí afuera estaba, macana, como un infante, me va a ver. ¿Por qué no dice la verdad? Uno tiene que aclarar la cosa como se debe, no decir... ¿Qué bebida es de la habitación? ¿Qué bebida es de caja y naranja? 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 Yo estaba buscando... ¿Qué bebida es de caja y naranja? ¿Qué bebida es de caja y naranja? Nadie te está diciendo que yo me fui para matar. ¿Quién le va a querer matar a alguien que está sabiendo que tiene hijos, que mantener, tiene hijos, tiene un hijo de cinco meses, ¿era? ¿Pero me dijo que yo puedo ir a ver? Sí, ¿Esto se va a mantener en un lugar así? ¿Por qué? ¿Cuántas veces le ayude el caliente? ¿Cuántas veces le ayude el caliente? ¿Cuándo me ha hecho ahí? ¿O me echaste ahí? ¿Te acuerdas? ¿O me mandaste a echar de ahí? ¿Antes más fuimos usted ver ahí? ¡Claro! ¿Es correcto? ¿Eso? ¿O te preocupas fue que a mí se me echó? Y en seco cuando salí y le comentaste la cosa ahí a la señora, no sé a qué. Debería ser así, no hay que ser. ¿Quién le dice que llevara esa herramienta? ¿Y uno le dijo a otro señor ahí, ¿Quién le dijo esa herramienta nomás? ¿Era tú el que llevase la del motel? Yo me voy a pagar por esa herramienta. Siempre yo uso herramientas de ahí. ¿Cuántas herramientas ya he perdido ahí? ¿Cuántas herramientas yo he perdido ahí? No me hagas volver más si ustedes me mandaron al carajo a la mierda porque vos dijiste que yo robé. No tengo que plagarme contigo. Gracias Lisa.